Patrona de Chile Continua caminamos, Madre, en esta procesión Con los cielos y sagrados imágenes Depositamos nuestras familias En un grito peregrino, bailarino, músico Patrona de Chile Continua caminando En un grito peregrino, en esta procesión En un grito peregrino, en esta procesión ¡Viva, oscura y esperanza maestra! ¡Viva, oscura y esperanza! ¡Aquí te damos de verdad a los hijos de Eva! ¡Aquí te cuidamos y vende y rata de que haya lágrimas! ¡Era por el Señor, abogada a Dios! ¡Ven de nosotros, nuestros pecados misericordiosos! ¡Y de nosotros de los cielos, entre nuestros pecados! ¡No te bendice, no te bendice! ¡O te gusta, no te bendice, no te bendice! ¡Viva, oscura y esperanza maestra! 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 En su sagrado imagen, nuestras intenciones, nuestros hogares, nuestros orgullos y trabajos, todas las que somos y tenemos. Virgen del Carmen, Padre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Padre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Virgen del Carmen, Padre y Reina de Chile, salva a tu pueblo que clama a ti. Dios te salve la vida, llena a este de gracia, el Señor es contigo, bendito eres entre todas las mujeres, y el Cristo es el Señor de nuestra presión. Santa María, Madre de Dios, ahora por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, ¡Voy, voy, voy, voy! ¡No, no, no, no! ¡Viva la peregrina y la fe!